Y si duermo la semana de tu vida entera, se proclama usted Dios. No, no, no se sujetó. Pero eres el conde polaco. Y esos cuentos lo eres. No lo soy. Más podría suceder que lo conociese. Tú no lo eres. ¡Cambia la cocada! ¡Ay, por cambiada! ¡Cambia la cocada! ¡La boca, mujer! ¡Y el enjandro! ¡Y donde durmiendo está! ¡Vamos! ¡Pecamos! ¡Lindo verso! ¡Aleate! ¡Ántimo! Tú no me aprecias. ¡Ah! ¡Bebí tu sangre! ¡A ti me entrego! ¿Sabe quién soy? ¡Eres! ¡Venero! ¡No! ¿Quién tiene la culpa de nuestra soledad? ¿Quién busca a la otra mitad? ¿Quién busca a la otra mitad? ¿Quién busca a la otra mitad? ¡Ave María! ¡De la mujer se revira la serpiente! ¡Vaya si se revira! ¡La serpiente de las siete cabezas! ¡Qué barucha, mi padre! ¡Ande a dormir! ¡Callar la boca a su obediencia! ¡Ande a dormir, borrachón! ¡Tengo que sacar filo al cuchillo! ¡Borrachón! ¡Toda la noche a la faena! ¡Para vengar mi honra! ¡Ya va dando sus filos! ¡Tiene lumbre de centellón! ¡Por perdido me cuento! ¡Ay, Simoniña! ¡Sus padres y sus madres encontrarán! ¡Ay, puta nueva! ¿Qué harás en este valle de lágrimas? ¡Consiguera! ¡Ay, Simoniña! ¡El cuero de la honra sin padre te deja! ¡Condenadate, Madiola, el aguardiente! ¡Oh, sin padre te quedas! ¡Con este cuchillo he de cortar la cabeza de las grandes castanas! ¡Y con ella iré en presencia del alcalde mayor! ¡Lucía ilustrísima! ¡Esta cabeza es de mi legítima esposa! ¡Mirando por mi honra se la rebaré toda entera! ¡Lucía ilustrísima! ¡Tendrá puesto en sus textos el castigo que perezco! ¡Oye, mi padre, que toda la sangre se me hiela! ¡Levantaronle la cabeza con cuentos! ¡Ay, qué almas negras! ¡La mujer que se le garra en el marido! ¿Qué pide? ¡Los malos ejemplos! ¿Qué pide? ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡El cuchillo! ¡No se enciendan malos pensamientos, mi padre! ¡Está escrito! ¡Mujer, pagarás tu vilipendio con la cabeza rebanada! ¡Mira cómo el cuchillo reluce! ¡Al renegado! ¡Usted no es mi padre! ¡El demonio revirtió en su forma! ¡Tres veces al renegado! ¡Qué gran culpa es la de mi madre! ¿Dónde se manifiesta? ¡Tú la culpa no la ves! ¡Cacheas en ella y no la ves! ¿Y ves acaso el viento que levanta las pejas? ¡Tu madre tiene sentencia de muerte! ¡Ay, mi padrecito! ¡Esperemos que Dios se la mande! ¡Usted! ¡No se cubra las manos con sangre! ¡Mire que habrá de verdad! ¡Siempre la duchamos! ¿Y quién nos dice que mi madre no volverá? ¡Obeca que descarría! ¡Clamará en cortaduría! ¡Ay! ¡No te pongas de por medio, Simón, niña! ¡Ay! ¡Desapártate! ¡Ay! ¡Déjame que prenda de las noches a esa mala mujer! ¡Ay! ¡Era rasgada por toda la casa! ¡Ah! ¡Berrea! ¡Gran adultera! ¡Tendrás una piedra entre los dientes como los cuartos! ¡Despórtese, mi padrecito! ¡Cállate, mal enseñada! ¡Enterrada al pie del hogar jamás descubierta será! ¡Beba y duérmase! ¡Bebe tú primero, Simón, niña! ¡Hah! Me he sanizado! ¡Bebe y déjale una gota! ¡La mujer que abandona el hogar se la desgarga! ¡Pure lo que resta y espalde los malos pensamientos, mi padre! La mujer se debe al marido Y el marido a la mujer Las más usan de su cuerpo Por el santo sacramento Si quiere mujer ha de hallarla Que no es tan viejo ni tan cativo Usted Busque la migarse fuera de casa Que otra gobernara Aquí no entra Y si el enemigo por la noche me solidea Que es muy tentador Muy tentador Como niña No la tiene los espantos Y su brillama que está contigo Demonio, fuera Cúbrese los hombros Que el pecado está en mi revestido Beba y duérmase Ay, qué piernas redondas tienes, simonija Si todas yo soy reposyuda No habría de tener fracas las piernas Y eres blanca No mire a tu madera ¿Y dónde pasa la cama? ¿A qué cama, aventurosa? Si no has de venir conmigo a la cama No voy a ella Puede que hay cuchillo Brrrr Brrrr Ya no pienso en rebanar ningún respuesto Calla la boca No me presisque las piernas Y ande para la cama Eres canela Pésimo, niña Buen prenda Porque me da corona Hoy vamos nosotros dos A ponerle otra huella en la frente ¿Dónde está? Que no te apalpo Mira cómo ríe el demonio colorado Ha venido a ponerse aquí sobre mi pecho Tórnamelo, prenda ¡Simoniña, espántamelo! ¡Simoniña, espántame! Gracias por ver el video. ¡Eh! ¿Será buena la moneda? ¡La moneda! ¡Ah! Tenía mi recelo de que fuese mala, por la mano de donde viene. Me la dio el castellano Miau, que está con tu tía. Ese ventorera que ya encartó con la igaida y la... ¡Sí! Juntos, como dos mozos enamorados, andan por la plaza. Y como es tanto el gentío... Me encomendaron tu resguardo. ¡Ah! Bien hacen en divertirse, que de mocerá poco les queda. ¡Ah! Son pieles del mismo pandel. ¡Marigayo no es mujer para un hombre de ese porte! ¡La otra llevaba un crío a puestas! ¡Tu tía te lleva como premio de lotería! ¡Quien, compadre Miau, ese te va a pasear a la redondez de la cabeza por todo el país, obteniendo mucho dinero! ¡Si de un perro con pulgas hizo el sacar dinero, imagínate lo que hará contigo! ¡Y no te sorprendas tanto que fenómenos superiores sean tuyos y mejor enseñados hoy por lo tiempo! ¿Quienes beber? ¡Ven! ¡Toma! Cuando tienes dos tragos encima te pones un mundo de divertido. ¡Cántame un poco! ¡Cántame un poco! ¡Canta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! ¡Viva el rumbo! ¡Viva el rumbo! ¡Ven! 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 ¡Jajajaja! ¡Eh! 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 ¡Sigue cantando, Ejandro! ¡Eh! ¡No me escuchas que abro! Cristo solitario ¿Qué te llegó a muerte total? ¿Cobre ciego? ¡Oportuna llegas! ¿Qué misterio te pasa? Que la muerte no tiene aviso El baladiño El pichón ¡No! 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 ¡Ay! Espadas ¡Son desgracia! ¡Parencia relegada! Cómo séptimo daría aviso Quisiera pedir su consejo ¿Dónde quedó? Por el casillo, a ver, allá El consejo está de tierra Tierra bendita No vas a enterrarlo al pie de un limonero Cumple conciencia y pon al hijo bajo la cruz de la madre ¿Habré de caminar con el muerto toda la noche en el carro? Sí ¡Ha renejado el demonio, sea! Dame, dame el del tome, Miguel Dame el del tome Dame, dame otro Dame otro, dame otro para que sea real Si por mí preguntase séptimo Tendrá respuesta Ay, nuestro Señor misericordioso Me quitas mis provechos Y mis males me dejas Ya se voló de este mundo ¿Quién me llenaba la alforja? Ay, Jesús Nazareno Me quitas Me quitas el amparo De andar por los caminos Y no me da Y no me da Mucho sustento No harás Para mí Tus milagros No me llenarás El horno del pan Jesús Nazareno Y no me llenaba ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!